Hola, soy Álvaro Ávila, profesor de los cursos Guitar Simple y hoy quiero compartir con ustedes el que haya llegado el botón de plata de YouTube el botón de plata de YouTube es un premio que se da a los canales que han logrado superar más de 100.000 suscriptores y yo de esto me di cuenta por casualidad porque viendo otro video de otro canal donde el YouTuber estaba mostrando su botón dije, wow, yo tengo más de 100.000 suscriptores así que, ¿por qué no me ha llegado a mí? y revisando los settings en el canal de YouTube pues vi que había un código donde se solicitaba y entonces YouTube hace una revisión de tu canal y si estás bien con todos los reglamentos pues entonces se te otorga el premio y hace poco llegó el botón en realidad yo había superado los 100.000 suscriptores hace tiempo pero como no sabía que existía este premio pues no lo había solicitado y tardó algunas semanas en llegar y lo esperé con ansias pero aquí está, aquí llegó y quiero compartirlo con todos ustedes es una caja muy fina donde lo que viene es primero que todo una carta del CEO ¿verdad? la persona encargada de la compañía y en este caso es una mujer que se llama Susan no sé cómo pronunciar el apellido pero es una carta muy motivadora muy inspiradora en realidad donde te felicitan por tu trabajo y además te inspiran para que sigas mejorando el contenido de tus videos para que sigas mejorando la experiencia de los visitantes, los suscriptores y para contribuir con toda la comunidad de personas que visitan que visitan YouTube entonces esta carta bueno ya vamos a ver el botón viene en esta caja y este es el botón de plata que se da a los canales que han superado los 100 mil suscriptores aquí lo que dice es bueno aquí puedes ver el nombre de mi canal Guitar Simple y lo que dice debajo es Felicitaciones por sobrepasar los 100 mil suscriptores Felicitaciones por haber sobrepasado los 100 mil suscriptores el próximo paso es el botón de oro que es un millón de suscriptores espero llegar ahí en algún momento pero bueno este es un gran paso y quiero agradecer a las personas que han visitado mi canal que han visto los videos las personas que han puesto comentarios los que le han puesto me gusta y en realidad en el canal de YouTube tengo algunas lecciones de guitarra pero más que todo está lleno de consejos recomendaciones y ayuda algunas lecciones de guitarra pero más que todo consejos y recomendaciones porque los cursos completos están en mi sitio web los cursos completos los necesito tener a la venta para poder ese es mi trabajo y así es como yo sobrevivo pero gracias al canal de YouTube muchas personas se interesan por los cursos de guitarra y luego van a mi sitio web y este toman los cursos completos o toman clases porque ahora con el internet ya podemos hacer clases en vivo persona a persona y para ir mejorando el canal pues agradezco todos tus comentarios de las sugerencias que quieras hacer de que cosas más quieres que que grave videos y que hable y en el futuro voy a tratar de seguir grabando videos con más frecuencia a ver si logro llegar al próximo botón que sería el botón de oro por un millón de suscriptores pero por ahora debo agradecer mucho a las personas que han visitado el canal los que han visto los videos los que le han puesto me gusta algunos de los videos y a las personas que en mi sitio web compran los cursos y con eso me da para vivir así que estoy muy agradecido y espero seguir adelante para ir buscando cosas que te interesen y hacer mejores videos cada vez muchas gracias un saludo